Y decirte que ero chingá y te da ¿Todo estuve meinado ojano? Sí, todo de la corn ¿Todo de la corn? Sí De la corn, chete A ver Los baldíos del norte Yo me viro Ya me ha ido En los baldíos del norte Podéis subir de nivel 10 a 60 ¿Donde dice eso? Cuando penché el mapa, ponete donde dicen los baldíos del norte Te sale el nivel de la zona Ah, 15 a 60, vaya freno Me diga 60 los baldíos del norte Haciendo pura esfuerzo y subí terrible rápido Así que vamos para allá el toque Ya pues vamos, te sigo hermano No, no Esta aventura es tuya mi gato Hermana que buena que tengo gel Es la hueá loca Yo soy tu discípulo Ya, un duelo Me salió una habilidad El pero dentro de tu mer me siento Karen si me lo puedo para Me lo manda por el expreso Cuando estoy solo yo te pienso Te tuve que sacar el trenzo Quiero darte día y noche En el cuarto de en el cojito Quedo en mi ropa Con el perfume de dulce Aún me aperto de las poses Y me pide que las poses Quiero chistarte Quistarte Dime si tú no eres Oh el culiado de uno que te gelía El coche todo El culiado que se llenó la vida De nuevo El culiado de un buen eso